Completamente calcinado, así quedó el interior de este pequeño departamento, luego del incendio que terminó con la vida de dos inocentes niños en el distrito de San Luis. En estas imágenes se puede apreciar que nada se salvó de las llamas. Los camarotes, las mesas, la ropa y hasta lo poco que tenían ahorrado se quemó. El perder a sus dos pequeños de 12 y 4 años en el siniestro, les generó a sus padres un dolor incontenible. Ambos rompían en llanto al saber que no pudieron salvarlos. Según afirmaron, el dueño de la casa, Pedro Ordóñez Guamanlazo, les cortó la luz y cambió la cerradura de la puerta principal sin darles copia de la llave, debido a que se retrasaron en el pago del alquiler dos semanas, situación por la cual decidieron encender velas para iluminar su hogar, sin pensar que estas provocarían una tragedia en horas de la madrugada. Yo vengo, Alan con mi bebé, están jugando. Y le digo, Alan, ven a conseguir durmiendo. Sí, mamá. Y le digo, mamá, van a cerrarnos la puerta. ¿Ahora qué vamos a hacer? Nos han cortado la luz. No hay entrada para ahora. Nos van a cerrar con llave. Anda, avisa a papá. Me dice, guau, ya voy a llevar. Llevé a mi hijita de tres años y a mi hijita de seis años. Me habré demorado cuánto, media hora en ese rato. Estamos viniendo, me entero por ahí. Señora, señor, veo que primero pasa ambulancia. Qué raro. Está pasando. Veo que entran para acá. Yo vengo por este lado, vengo. Una vecina dice, corre, corre, corre. En tu casa, me dice. Tus hijos se han atrapado ahí. Señor Pedro Ordóñez, usted ha sido cruel. Usted tiene hijos también. Yo sé que también debe tener nietos. Todo en esta vida da vueltas. Pero va a llegar una justicia. Si no es acá, va a llegar una justicia divina. En tanto, el dueño de la casa justificó su decisión de cortar la luz. Agregó que la madre de los niños siempre los dejaba sin el cuidado de algún adulto. Está ahí sin pagar. Tres meses está sin pagar. Que ya se va y se ve, no me paga nada. Pero la señora lo deja, le deja, le he llamado la atención, pero no. Siempre lo deja así. Lo deja así, lo deja. Pregúntale a cualquiera. Dejan todos los niños que están abajo, ni estudian, nada. Debido a que esta familia lo perdió todo, sus vecinos dieron una muestra de solidaridad. Realizaban colectas para apoyarlos con algo de dinero. Otros les trajeron comida y algunas prendas de vestir. El alcalde de San Luis ofreció ayuda económica y facilidades para velar y enterrar los restos de los hermanitos. Según el abogado Roberto Miranda, debido al cambio de cerradura y al corte de luz sin previo aviso, elementos que habrían influido en la propagación del incendio, Pedro Ordóñez podría enfrentar una pena de dos a cinco años de pena privativa de la libertad. Por ende, el artículo 202 establece con claridad en el inciso 3 que toda turbación o perturbación a la posesión es sancionada con una pena de dos a cinco años de pena privativa de libertad. Los cuerpos de los dos niños serán velados en un local comunal destinado por la Municipalidad de San Luis.